¿Haces algo esta noche? ¿Quieres probarlo, eh? Mi madre se va a las nueve. Quedamos a las diez. ¿De dónde la sacaste? Dicen que era la mano de alguien que contactaba con los muertos. Yo oí que era la mano de un satanista. La otra mano aún sigue por ahí. Los blancos son lo peor, en serio. ¡Ale! ¡Vamos al lío! Ya sabes cómo va la cosa. Ti, háblame. Háblame. ¡Páralo de una puta! ¡Se está ahogando! ¡83 segundos, Josh! ¡Quítasela ya! ¡Abre la puerta o la tiro abajo! ¡Quiero irme, Oscar! ¡Punto, no me jodas! ¿Y si abrimos la puerta, pero no la cerramos? ¡Bórralo! ¡Que lo borres, venga! Los espíritus nos han seguido. Tenemos que hacer algo. ¿Quieres volver a hacerlo? ¡Corra! ¡Lo van a parar! ¿Qué le has dado? ¡Corra! ¿Qué ha pasado? ¡No lo sé! ¡Te dejo entrar! ¡Te dejo entrar! ¡Ayúdame! ¡Corra! ¡Ay, Dios santo! ¡Corre! 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 ¡Ah! ¡Ayúdame! ¡Ah!